Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video aquí en el canal Un video, se puede hacer así, de noticias, aunque solamente son dos Y a pesar de que no están muy relacionadas, he decidido unirlas porque si no, sería un video bastante corto para cada una Así que simplemente he decidido poner las dos noticias en el mismo video Y comenzamos con la primera que es emocionante para algunas personas Para mi, la verdad, no tanto porque no veo la serie, pero Black Lining Black Lining está confirmado para aparecer en el crossover de Crisis de Tierras Infinitas Para aquellos que no lo sepan, Black Lining va por su tercera temporada Ya fue estrenada hace dos años, más o menos, en el canal de CW Y también fue presentada en Netflix como concepto de una serie semanal Sin embargo, desde su comienzo se dijo que no se tenía planeado hacer ningún crossover con las series de la Reverso Y eventualmente, casi cerca del final de la primera temporada, se dijo que no iba a estar en la Reverso Que no tenían planeado unirla nunca a las series de la Reverso Sin embargo, crisis es crisis El mayor crossover que vamos a tener en la historia de DCTV Al menos por ahora Claro que tiene que salir Y ya está confirmado De hecho, dieron la noticia el día de ayer Sin embargo, era por We Got Discovered Y la verdad es que tampoco es como que sean muy fiables con las noticias que dan de repente Sin embargo, hoy por la mañana Chris Williams, el actor que hace de Jefferson Pierce Que es Black Lightning Confirmó la noticia Él mismo la puso en Twitter y en Instagram Y él confirmó de que sí es cierto Él sí va a aparecer en Crisis de Tierras Infinitas Hasta ahora se desconoce si solamente va a ser su personaje O si también, por ejemplo, sus hijas que son Thunder and Lightning Van a aparecer o no O si algún otro personaje de la serie de Black Lightning va a aparecer o no en Crisis Sin embargo, se confirmó de que sería solamente un papel no tan relevante Algo así como lo que fue Batwoman en el crossover de Hells Wars Eso es lo que dijeron Así que no va a estar probablemente en la batalla final Lo cual me molesta un poco Espero que sí esté en la batalla final Porque quiero que la batalla final sea como Avengers Endgame Que estén prácticamente todos contra el antimonitor Pero este simple hecho Para todos los fans de esa serie Estoy seguro que les emociona Estoy seguro que es la mejor noticia que han escuchado en un buen rato Yo en lo personal vi la primera temporada Y a pesar de que al principio me gustó Para el final realmente no me terminó enganchando Por lo cual no seguí con la segunda temporada Pero no creo que haga falta ver la temporada O siquiera la serie de Black Lightning Para poder comprender lo que va a ocurrir Y eso es en cuanto a la noticia de Black Lightning Después tenemos nuevas filtraciones que salieron el día de ayer De hecho técnicamente toda esta información salió el día de ayer Pero no pude subir porque estaba en el cine Fui a ver El Rey León Y estuvo interesante la película Pero bueno, no vengo a hablar de eso Salieron filtraciones del set de Flash El episodio número 3 Que hasta ahora no sabemos cómo se llama Sabemos que el episodio 1 es Sinto de Void El episodio 2 es A Flash of the Lightning El episodio 3 no sé cómo se llama Pero vamos a tener un nuevo Wells Ya estaba confirmado que íbamos a tener un nuevo Wells Que iba a ser un Wells aventurero Supuestamente como lo describió Tom Kavanagh En una de las entrevistas Y al parecer eso tiene sentido Ya que este nuevo Wells Según lo describe Canada Graves Que fue la persona que tomó las filtraciones Lo describe como un Wells tipo Indiana Jones Así es como lo describió Así va vestido Literal va vestido como Indiana Jones Así que tiene sentido Me imagino que va a ser un Wells de otra tierra Que se la pasa en expediciones Y en misiones arriesgadas Y cosas por el estilo Así muy tipo Muy estilo Indiana Jones Y probablemente perdió un brazo Probablemente de alguna forma perdió un brazo Porque según comenta O según describe En cierta escena Empuja a Cisco contra la pared Y al parecer tiene un brazo robótico O tiene una mano tipo robótica Así es como lo describió El sujeto de Canada Graves Y... Ok Ok Me imagino que perdió un brazo Y lo reemplazó con tecnología Ya habíamos tenido un Wells Cyborg Que era Wells 2.0 No me acuerdo de qué tierra era Pero pues Ya habíamos tenido así Como que una especie de Wells Cyborg Así que Pues el hecho de tener otro Wells Cyborg Suena... Suena extraño Y al parecer Está sosteniendo un pedazo de rubí O algo por el estilo Un cristal rojo Que le muestra a Cisco Después de empujarlo contra la pared ¿Será Kriptonita roja? No creo No creo que sea Kriptonita Nada por el estilo Pero bueno Tiene sentido siendo como que un explorador ¿No? Me imagino que dice Oh yo conseguí esto de una cámara Super secreta Donde había muchas trampas ¿Crees que no voy a poder completar esta misión? Algo por el estilo va a ocurrir Algo así más o menos va a ocurrir Yo en lo personal No estoy nada emocionado Por un nuevo Harrison Wells Pero es divertido He llegado a apreciar en cierto punto La diversión que hace Tom Cavanagh Al interpretar a todos estos personajes Y bueno Yo estaba escéptico de Sherlock Wells Y terminó siendo uno de mis favoritos Por lo cual Vamos a darle una oportunidad A este nuevo Wells Jones Lo voy a llamar así Wells Jones Indiana Wells Indiana Wells Indiana Wells Chicos Espero les haya gustado el video Hasta aquí las filtraciones Hasta aquí las noticias Obviamente creo que lo más interesante Es lo de Black Lining Estando en crisis Eso es Eso es genial La verdad Y quiero que se confirmen más Y más personajes Para Crisis de Tierras Infinitas Un saludo a todos Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!